Este ha sido un año muy complicado para todos. Una pandemia atacó a todo el mundo y la vida de nosotros cambió para siempre. Pero a pesar de todo, nosotros, como canal Exodia Manifiestate, les traímos los mejores y más emocionantes unboxings de todo Yu-Gi-Oh! buscando las cartas más caras de cada edición. En algunas ediciones lo conseguimos, gritamos hasta quedarnos sin voz, en otras fallamos, pero lo importante fue que siempre los alegramos. No se pierdan este increíble top, no se arrepentirán. Número 7 Partimos este top de cartas increíbles abiertas en cámara con una reciente. En diciembre del presente año salió la edición Genesis Impact, en la cual, en un cierto número de cajas, podías abrir una carta de la edición, pero con un brillo especial. La rareza Collector Rare. ¿Adivinen quién tuvo la suerte de abrir una? ¿Un unicornio? Luego, esto es lujo, cada dos sobres es un unicornio, impresionante. O sea, todo suma. Todo suma, todo suma. Increíble, sí, ya. Es como, está atento. Quedan cuatro sobres. Cuatro sobres. ¡Concha tu madre! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Todo el fin mal! ¡No, no! ¡Qué haces esto en este video! ¡Es un ex video! ¡Hay que censurar algo! Número 6 En el mismo video, Rick estaba con buena racha abriendo otra carta Collector Rare, en cajas consecutivas. Y no le gastaba con eso, sino que además era la carta más cara de dicha edición. La demostración de júbilo habla por sí sola. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡El mini alicer! ¡Estamos... ¡Es como el hermano! Eh... Cuando el rey al colegio. ¿Cuándo te? ¿Cuándo te? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eh, no! ¡Oh! 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 cara del set. Número 5. ¿Acaso creyeron que Rick ganaría este desafío? Tenía más de 200 dólares recaudados sobre la mesa y Roger tenía que sumar más para poder ganar. En contra de todas las posibilidades, Roger sacó la carta más cara a la edición, solo que en idioma español. Unicorno. Unicorno de la amistad. Parece que unicorno viene harto. Si, vean como en 3. Siglo, la pelea, el siglo. Lo estoy empatando, lo estoy empatando. Te falta otra colecta. Tranquilo, lo estoy empatando. Te falta otra colecta. No estoy empatando, Rick. Estoy empatando. Oh, no, güey. Madre. Número 4. Genesis Impact no fue la única edición del año que trajo esta nueva rareza. La conoció Collector Rare, sino que antes la edición Tunchaus había hecho exactamente lo mismo. Rick nos demostró ser uno de los más suertudos del año al abrir una de las cartas más caras de la edición. Ya. ¿Ya? Que mierda. Que, que verga. No me digas que es. No me digas que es. No me digas que es. ¡Oh! ¡Volteo de página, Tun! ¡Oh! ¡Verga! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Hermoso! Volteo de página. ¡Tun! ¡Oh, conche de tu madre! ¡Mira este brillo! ¡Oh, weón! Esto es el nuevo brillo este. ¡Conche de tu madre! Está hermoso. ¡Oh, la sensación es otra! Número 3 Rise of the Duelis ha sido una de las mejores ediciones del año. En este momento se encuentra agotada en la mayoría de las tiendas del mundo. Y sus cartas día a día suben de precio. Esta vez, Roger vuelve a aparecer en el top, sacando la carta más cara a la edición y aplastando a Rick en el desafío de quien saca la carta más cara. ¡Ah, la briganta ahí era el perro! El perro de... ¡Oh, oh, oh! ¡Tómatela, Rick! ¡Tómatela! ¡Me lo gané, me lo gané! Rick, no sé cómo sobrarás eso. ¡No! Yo justo estaba guardando la basura. ¡Vamos, comunismo! ¡Espócate, mierda! ¡No grabamos ese momento tan épico! ¡Esta! ¡Oh, coche tuve! ¡Esta carta de seguridad vale mucho! Número 2 Este unboxing tiene la particularidad de no haberse realizado en el canal Exodia Maniféstate, pero sí se subió y se publicó en el canal secundario Rick del Caribe. Haciendo uso de su pata conejo, 3 bol de 4 hojas, Rick sacó la carta más cara de Inish no South y una de las más cotizadas y buscadas de ese entonces. Este es Inish, ¿cierto? Sí. ¿Y? Ok. Muy bien. ¡A toda hora! ¡Vamos! Ha sido decente, ¿no? Bueno, todavía te quedé toda la caja y... ¡Oh! 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 Impacto en el Pikachu. ¡Impacto en el Pikachu! ¡Pikachu en el Pikachu! Se acabó el unboxing. Número 1 Después de presenciar estos rajazos, esta vuelta de tuerca, carta cara tras carta cara, ¿podemos aún sorprendernos? La respuesta es sí. Es que nuestro amigo Rick tuvo lejos su mejor año en cuanto a suerte abriendo sobres de Yu-Gi-Oh! Encontró la olla de oro al final del camino de arcoiris. ¡Se sacó la lotería! Venció a la ley de Murphy. Sacó la carta más cara en la historia de este canal. Dejemos que el video hable por sí solo. Vamos a ver el curso de las cartas. ¡Campare! ¿Ya? ¿Para el Excel? ¿Dónde estás? Para el Excel. Para el Excel. Para el Excel. Para el Excel. Vamos. ¡Oh! 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 Te gane Roger conchotomadre. ¡Te gane el cuadro! ¡Te gane! ¡Te gane el cuadro! ¡Te gane el cuadro! ¡No! 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 ¿En inglés? ¡No! ¿En inglés primera? ¡No! ¡Me hiciste bolsa! ¡Me ganaste por este! ¡Cómo por 20! ¡Cuál es la sombra más! ¡No! 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 ¡Chau chau chau! ¡Oh concha de tu madre! Bueno ponen 3 furritos Cuidado con cuidado Rick, que no te gane la ciudad No Rick, no es esa tuve esa, ya vea Esa vale más Vale más que todo esto ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! Muchas gracias al público de Xoya Maniféstate Por acompañarnos en estas aventuras Por apoyarnos Y ver cada uno de nuestros videos Sin ustedes nada de esto sería posible Sabemos que ha sido un año muy duro para todos nosotros Esperamos humildemente con nuestros videos Que le hayamos sacado una sonrisa a más de alguno Le hayamos alegrado el día en tiempos oscuros Y se hayan divertido con nosotros Gracias por estar aquí el 2020 Y esperamos que el 2021 sea mucho mejor ¿Sacaremos mejores cartas el próximo año? ¿Quién sabe? Solo el destino lo dirá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Quién sabe! Gracias por ver el video.